Estamos de regreso con más noticias. La policía investiga las circunstancias en las que fue apuñalado de gravedad un hombre esta mañana en el sector de Transnica, en el barrio Marta Quesada. Detalles con José Abraham Sánchez. Extrañamente este ciudadano, sin explicar lo sucedido, apareció con ayuda de un samaritano en el centro de salud, Roberto Herrera Ríos. Él presentaba una profunda herida en el costado izquierdo, posiblemente de arma blanca, ante sospechas que se tratara de algún asaltante. Varios oficiales de la Policía Nacional se presentaron al lugar, pero el lesionado, pese a estar consciente, no quiso darles ni el nombre. El señor vino y lo dejó ahí y se fue. Le llamaron a la familiar y no estaban. Pero no tiene cara de que sea una persona vaga, ¿no? No, no se le mira cara el ladrón, pues. ¿A qué le robaron al señor? ¿Sin camisa, sí vino? No, venía con la camisa puesta. ¿El de chimera? Sí, venía con la camisa puesta él. Él estaba parado ahí, estaba desangrándose. Custodiado por la Policía Nacional, el lesionado que solo dijo al doctor que se llamaba Noel David Martínez Hernández, fue trasladado al hospital Manolo Morales. Se supone que el hombre fue lesionado en el sector de la Dirección General de Ingresos, ubicada al norte de la Catedral Metropolitana, con cámara de Erasmo Hernández, Ociabran Sánchez, Acción 10. Gracias.